Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hoy es lunes 25 de octubre del 2021. Estamos dando el sincrónico de Psicología Comunitaria, Social e Institucional número 8. ¿Sí? Mi nombre es María Clara Areta, soy la titular de la Cátedra de Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, les quiero recordar a los estudiantes que miran este video y están en este sincrónico, que recuerden que la clase de Representaciones Sociales deben buscarlas en el link del año anterior, ¿sí? Tal como consta en el campus de la facultad. Bueno, hoy vamos a hacer un breve comentario de un gran texto. Buenos días, ¿cómo les va? A todos, a Lara, a Romina, a Stefi, a Sandra Piccinini, ¿qué tal? Melanie Tiziana, Sandra Marañón, que es la JTP de la Cátedra, junto con, bueno, ahora está de vacaciones, de licencia, la otra JTP, que es la doctora Tejón. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a dar un, les decía, un breve comentario sobre este gran texto de Michel Foucault, que es Vigilar y Castigar, ¿sí? Y abajo, como subtítulo, Michel Foucault pone Nacimiento de la Prisión. Bueno, ustedes ya hemos nombrado a Foucault, para ustedes estudiantes de medicina, Foucault es el autor, uno de los grandes autores del siglo XX, que escribe este libro en 1975. Se publica en París, con el interior Calimar, y realmente tiene vigencia hasta nuestros días, y es muy importante que ustedes puedan acceder a él por primera vez. Lo primero que voy a decir es que, ¿cómo se pronuncia? Michel Foucault, ¿eh? Foucault. Bueno, Michel Foucault es, como ya hemos dicho en otras oportunidades, en estas clases que damos por internet, la cuestión de... Es el gran autor del siglo XX, un gran autor del siglo XX, que de alguna manera produjo también, tiene sus efectos, muchos efectos, en el siglo XXI. Cuando Michel Foucault publica esto en 1975, ya les decía este texto, es un hombre, un autor de una gran producción, tal es así que no está toda reunida la obra de Foucault, porque aparte de ser muy prolífico en libros maravillosos que antes, bueno, que se llaman historia de la sexualidad, historia de la locura, historia de la clínica, digamos, hay algo muy interesante planteado en él desde antes, y pasa de lo que sería la palabra historia, que son sus textos anteriores, a lo que es arqueología. La arqueología es una forma de entender el saber que tiene Foucault y pasa de la historia a pensar el procedimiento de la arqueología como para pensar determinadas cuestiones justamente sociales, ¿sí? Y entender el conocimiento. Bueno, cuando Michel Foucault escribe esto, digamos, vamos a pensar una primera, quiero que ustedes lo trabajen desde el texto, yo tengo el libro acá y la fotocopia acá que la tengo subrayada del mismo texto, ¿no? Así que tenemos la misma número de página. La idea de controlar y castigar tiene que ver justamente con algo que plantea Foucault como modelo de sociedad, ¿no? Digamos, qué hace la sociedad como para mantener cierto control sobre los integrantes de esa sociedad, ¿no? Y, digamos, voy a dar una definición que está al principio de vigilar y castigar, que es el individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad, pero también una realidad fabricada, por esa tecnología específica de poder que se llama la disciplina, ¿sí? Lo voy a volver a leer para que lo entendamos. El individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad. Entonces, pero es también, entonces, átomo ficticio, justamente para pensar en estas disyuntivas, que es primero si el sujeto es la sociedad, por eso Foucault pone átomo ficticio, ¿no? Porque vamos a ver si la sociedad, justamente, pone en tensión el concepto de si la sociedad funda al individuo o si al sujeto de la sociedad o si el individuo constituye en primera instancia la realidad, ¿no? Bien, entonces, justamente, dice que esa, digamos, y que es, pero también es, y acá viene otra, otra justamente definición, una gran definición de individuo que hace Foucault, que es, es también, que es el individuo, que es el sujeto, es también una realidad fabricada por esta tecnología específica de poder que se llama disciplina. Acá ven que en esto de realidad fabricada lo podemos articular con la construcción social de la realidad, digamos, la fabricación del individuo, la fabricación del sujeto, digamos. No venimos, digamos, no estamos en estado natural, sino hay una cierta fabricación, una cierta construcción que somos cada uno de nosotros según la historia, el país, el lugar donde nacemos. Y el otro gran concepto que aparece en las primeras 15 renglones o 20 renglones de justamente castigar y, de controlar y castigar, es, de hecho, el poder produce, produce realidad. Ahí están los, digamos, dos grandes ideas, ¿no? Sujeto, una realidad fabricada, ¿no? Y el poder produce realidad, ¿no? El poder produce realidad. Entonces, para tomar estas ideas del poder produce realidad y el sujeto, el Foucault llama, digamos, Foucault toma como realidad fabricada por esta tecnología, es una realidad fabricada por esta tecnología, va a tomar un modelo para explicar estas ideas del sujeto fabricado y de la sociedad disciplinar, justamente, que se basa en Bentham, que justamente un autor, ¿no?, digamos que había trabajado el concepto de panóptico. El concepto, justamente, el panoptismo, que aquí justamente Foucault lo plantea como un reglamento de fines del siglo XVIII, tiene que ver justamente con cómo se, desde el poder, desde el poder, se produce la realidad y cómo, a partir del modelo que él va a plantear de cómo se produce la prisión, aparece un nuevo sujeto social, digamos. Este sujeto social que tiene que ver con el poder y que tiene que ver con el saber y con el poder que el saber imprime. Bueno, entonces, toma, digamos, la dimensión de panóptico, que es, ustedes, vamos a ponerles una figura, justamente, en relación a cómo es una especie de prisión, pero hay en esta nueva prisión, que es el panóptico, ¿no?, una diferencia sustancial con lo que se entendía en el concepto de prisión anterior a este texto. El concepto de prisión que se entendía antes de que Foucault escribiera en 1975 este texto era el del calabozo, quiere decir, del hombre detenido, del hombre y la mujer detenido en un lugar oscuro, en un lugar aislado, en donde oscuro, aislado y no visto. En cambio, el panóptico, que es una construcción, una arquitectura, que es una construcción arquitectónica, lo que se ve es que todos los individuos, todas las personas, ¿no?, todos los seres que están, las personas humanas que están encerrados en el panóptico como modelo, nuevo modelo de prisión, son absolutamente transparentes, digamos. El control se ejerce por la mirada. Entonces hay una transparentación, una visibilización constante de aquel que es controlado. Si antes se controlaba a las personas que eran encarceladas en la oscuridad de un calabozo, a partir de esta arquitectura, y piensen en la palabra arquitectura como justamente un dispositivo pensado para el control, un guardia mira a varios detenidos y detenidas, de tal manera que esa función del panóptico, por eso pan, que es el prefijo pan, implica todo y óptico, ser visto, en el ser visto estamos controlados. En el ser mirados estamos controlados, ¿sí? Después, en la próxima clase vamos justamente a plantear cómo se vería esto hoy con las redes sociales. Pero en principio vamos a pensar este panoptismo pensado y planteado por Foucault retomando a Bentham. Entonces le sirve a este filósofo utilitarista, Bentham, y su construcción del panóptico para explicar esta, para, digamos, poder desarrollar su teoría de control y de castigo. Digamos, entonces aparece justamente la idea de poder, digamos, este panóptico, este panóptico como dispositivo del todo ver, del ser mirado, del ser controlado, de no dejar de ser visto y, sobre todo, el detenido, digamos, dentro de esta nueva idea de prisión, justamente tiene que saber que está visto y controlado. Piensen en las cámaras de seguridad, piensen cómo se ve esto actualmente, ¿no? Cómo aparece un control con respecto a que pueden mirarnos todo el tiempo. Piensen en la dimensión de gran hermano, que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con una visualización constante de nuestra vida cotidiana. Foucault toma, digamos, para pensar a la sociedad disciplinar, digamos, dos modelos, dos modelos en el sentido de cómo en la antigüedad se controlaba la gente. Entonces tenemos el panóptico como un productor de subjetividad, como un lugar de contención carcelaria. Pero también piensen que la sociedad misma puede pensarse como un panóptico. No solamente restringir el concepto de panóptico al concepto de detenidos en una cárcel, sino que estamos detenidos, controlados, según la idea que aquí plantea Foucault, en la sociedad misma. No necesitamos estar en un instituto carcelario o de detención para participar del panóptico. Entonces el concepto de panóptico que se aplicaba a la prisión se amplía, digamos, como para poder pensar que la sociedad misma va a funcionar como un panóptico. Bueno, no sé cómo vamos con el chat. Bueno, vamos a ver cómo justamente Foucault toma dos modelos de la antigüedad en donde se podía controlar a las personas. Y toma justamente, separando el panóptico, el panóptico sería una forma de control contemporánea, moderna, de la modernización, digamos, el ser visto, lo opone al concepto de cómo se manejaban antes justamente las cuestiones que tenían que ver con los sujetos que tienen que ser controlados, cómo se ejercía el control antes. Y para entender el control en la antigüedad, presenta dos modelos, que son el modelo de la lepra y el modelo de la peste. Entonces, en este modelo antiguo que precede al panóptico, aparece la idea del control ejercido a la lepra y a la peste. La peste es la peste bubónica en ese momento, ¿no? Quiero decirles algo, que justamente ustedes tienen que tomar, tienen que pensar que este modelo de la lepra y de la peste son modelos metafóricos de lo que constituirían los raros de nuestra sociedad, justamente los segregados de nuestra sociedad. En lepra y peste podríamos tanto pensar los locos, los raros, digamos, la gente violentada en sus principios, el que aparece como raro o excéntrico, digamos, ¿no? Que justamente, uno podría decir, aparecen como leprosos o apestados. Les quiero decir que Michel Foucault nació en 1926, justamente murió 50 años después, después de una amplia producción, una inmensa producción víctima de SIDA, ¿no? Murió justamente con la peste del siglo XX, digamos, que fue la epidemia de SIDA, ¿sí? Y esto creo que le da otra perspectiva y un relieve a lo que estoy diciendo. Cuando él presenta cómo se controlaba antiguamente, digamos, al sujeto social, cómo había un control social sobre eso y plantea lepra y peste, cómo se ejerce ese control, justamente el modelo de la lepra es justamente un modelo que tiene que ver con el contacto enfermante, con la exclusión, con el exilio, con cierto rechazo. Entonces, el leproso era exiliado, ¿no? Era exiliado del grupo social, de hecho, aparecen hasta versiones bíblicas en donde justamente los leprosos eran exiliados de los lugares donde vivían y se les ponía una campanilla para cuando se acercaran, digamos, al grupo social que estaba en la ciudad, pudieran ser identificados y advertir del peligro. Entonces, el leproso, ¿no? Era exiliado, era rechazado y aparece justamente una separación. Foucault dice que este modelo del leproso justamente tiene que ver con el sueño político de una comunidad pura, digamos. Entonces, los impuros serían separados, ¿no?, de los puros, digamos. Los sanos se mantendrían en la ciudad y los impuros o leprosos fueran exiliados, digamos. Y esto depende justamente de un sueño político, de una comunidad pura, ¿no?, de una comunidad pura en donde se mantuviera sin ninguna enfermedad. Entonces, piensen ustedes en el exilio, en la cuestión de lo que es lo central y lo periférico. No necesitamos pensar en leprosos propiamente dichos como para pensar cómo aparecen las grandes ciudades y lo que rodea a las grandes ciudades como los con urbanos, digamos, ¿no? Aparece cierta dimensión de que las villas estén lejos, que la pobreza no se note, que aparezca una cuestión en donde un gobernante puede decidir trasladar a sus pobres, sus marginados, digamos, a otra ciudad. Esto políticamente se ha visto no hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Y aparece esta idea de la lepra como el exilio, digamos, ¿no? En cambio, en la peste, ¿qué aparece como fantasía? Aparece la confusión y el desorden, ¿no? Aparece la confusión y el desorden como el estado en donde no sabían por qué se contagiaban, pero sí sabían que se contagiaban. Y aparece el concepto, así como la lepra era del exilio y de la exclusión, aparece como el ritual, digamos, del encierro. La lepra es el exilio, una forma de controlar mediante el exilio, separar al enfermo para que la sociedad se mantenga pura y no se contagie de lepra. En cambio, en la peste, lo que aparece justamente es el encierro, armar cuadrículas, digamos, encerrar de tal manera a la gente, estar conectado mediante solamente una persona que les acerca mínimamente lo que tienen que comer, pero aparece un aislamiento social, una reticulación social dentro de esta sociedad en donde cada uno debe estar adentro de sus casas. Este, dice Foucault, que justamente el sueño político en donde aparece cierta segregación justamente por parte del encierro es el sueño político de una sociedad disciplinaria, como para la lepra aparecía una comunidad pura, para el sueño político del modelo de la peste aparece una sociedad disciplinada. Entonces, si en la lepra aparecía esta división de los puros y los impuros, justamente en la lepra lo que aparece es el reticulado, la división en la ciudad dentro del encierro en cada lugar. En la lepra se los mandaba afuera y en la peste justamente lo que se hacía es marcar ciertos espacios, ¿no?, con cuadrículas para que estuviesen adentro. Bueno, justamente aparece la lepra una jerarquía, ¿no?, una vigilancia y aparece también el sueño político de una utopía de ciudad perfectamente gobernada. ¿Por qué? Porque así hay control de cada retículo, de cada barrio, de cada lugar, ¿no? Entonces, lo que podemos... Ustedes en el texto van a ver cómo aparece justamente esta idea en la antigüedad de este control social. Entonces, ustedes van a leer, por ejemplo, la dimensión en que Foucault le aporta esta mirada también, ¿no? Esta mirada que después aparece en el panóptico, aparece también en la dimensión de poder pensar este control, digamos. Bueno, ahí está explicado en el texto que ustedes tienen que leer cómo aparece esta cuestión de la peste y la sociedad encerrada, podríamos decir, esta sociedad encerrada, digamos, con un síndico que controla, revisa, que no se vaya, etcétera, etcétera. Entonces, hay un espacio recortado, vigilado, cerrado, ¿no?, como dispositivo disciplinario. Bueno, hay una frase de Foucault cuando dice contra la peste que es mezcla, la disciplina hace valer su poder, que es análisis. Es muy importante esta frase. Contra la peste que es mezcla, no mezclar, la disciplina hace valer su poder, que es análisis. Ha habido, dice, ha habido en torno de la peste toda una ficción literaria de la fiesta. Bueno, y la penetración del reglamento. Esto es muy interesante, ¿no? La dimensión del reglamento, de qué se debe hacer con la peste. Cumplir un reglamento, un reglamento muy fuerte. Piensen en lo siguiente. Me contó uno de mis hijos que estudia gestión cultural en Loutreff, que habían hecho un trabajo práctico en relación a cómo funciona esto del reglamento y la sociedad disciplinar. Y a cada uno de los estudiantes allí presentes, alrededor de unos 50 o 70 estudiantes, hoy hay 50 acá, viendo este sincrónico, a los cuales les agradezco su presencia y su participación, habían entregado reglamentos. Eran reglamentos, digamos, no se les puso el título de qué institución era, pero entonces lo que se hizo como un trabajo práctico sobre eso y lo que descubren los estudiantes es que todo reglamento, así sea de un club, de una universidad, de una escuela, de cualquier institución, lo que hace es justamente reglamentar el modo justamente de participación, de encerramiento de condiciones y que todo reglamento de últimas se basa justamente en la dimensión de lo mismo que es esta justamente reticulación, encierro y condiciones para pertenecer a esa sociedad. Entonces ven que justamente la dimensión de esto que plantea Foucault como el reticulado de la peste y condiciones estrictamente necesarias para moverse en sociedad tienen que ver con cualquier reglamento. Esto es muy interesante, que no es solo que se castiga a los apestosos, sino que de alguna manera todos justamente nos hemos convertido en apestosos en el sentido de que si estamos reglamentados y eso justamente sería el concepto de una sociedad disciplinada. Todos cumplimos como ciertas reglas que están más o menos explícitas como para, digamos, y esto de esta manera se ejercería justamente el sueño político de justamente una ciudad perfectamente gobernada. Entonces justamente tienen que aprender esta división de controles que sería en la antigüedad los leprosos y justamente los apestados y poder pensar en quiénes constituirían hoy los leprosos y apestados. En años anteriores hemos dado este texto y justamente nos pareció muy interesante porque pese a haber planteado muchísimas cosas con respecto a la pandemia, van a tener un texto que yo justamente escribí para la Facultad de Medicina y que fue publicado en un diario local, ¿no?, de Mar del Plata, que se llama Vulnerables y Peligrosos, Contagiados y Contagiantes, ¿no? ¿Cómo se puede entender esto a la luz de la pandemia que hemos vivido del COVID-19 que estamos atravesando porque la pandemia no ha terminado y cómo por ahí los estudiantes, digamos, la pandemia implicó una cuarentena, la pandemia en la Argentina implicó una cuarentena e implicó, digamos, un aislamiento social preventivo y obligatorio, ASCO, pero justamente lo que queremos señalar es que nos parece, tanto a mí como a las profesoras adjunta, a la profesora adjunta y a la JTP y a los que armamos la cátedra, que justamente lo que se planteó dentro de la pandemia, la pandemia del COVID, fue algo diferente porque no era, no había, ahora te contesto, después voy a hablar del determinismo, vamos a plantear esto, no, no, es disciplina, no es determinismo, esto es importante que ya quede claro, es disciplina, el determinismo es otra cosa, ¿sí? El determinismo es otra cuestión que voy a plantear un ratito más tarde, pero es disciplina, ustedes no tienen que tomar etimológicamente las palabras o darle el uso vulgar o amplio o banalizar ciertos términos, tienen que ir construyendo en medicina y para justamente esta materia es epistemológica, tienen que ir captando las características de cada palabra, porque que a ustedes determinismo les juegue como determinación no implica que esa sea la postura justamente filosófica o la significación epistemológica que tenga esa palabra. Para Foucault esto es disciplina, no es determinismo. ¿Queda claro sin ahí? No sé si quedó claro y lo pueden ver, podríamos trabajar en Zoom 150, siendo solamente 50 y tendríamos más justamente conexión, pero siempre está abierto esto para que puedan ingresar todos los estudiantes que la cursan, lamentablemente haciéndolo por un vivo de YouTube, no tenemos una conexión directa con la voz de ustedes. Bien, me dice que sí, sin ahí. Bueno, entonces esto es disciplina, no es determinismo. Les estaba hablando de la diferencia que podría entenderse en cómo plantea Foucault la dimensión de la sociedad disciplinar y el control en la peste, en donde cuando el gobierno nacional del presidente Fernández, Alberto Fernández, plantea la cuarentena y plantea el aislamiento social preventivo obligatorio, lo que aparece es buscar un consenso. No entendemos que había que controlar la enfermedad, controlar el contagio, pero no controlar los ciudadanos. No había una intencionalidad de control sobre los ciudadanos. Esto me parece que es muy importante que lo hablemos y que se entienda. Digamos, cuando Foucault plantea la sociedad disciplinaria del control del encierro de la peste, justamente lo que se basa este dispositivo es en el sueño justamente de la sociedad perfectamente gobernada como control. En cambio, lo que se hizo en la Argentina justamente fue pedir a la sociedad que hasta que aparecieran las vacunas tuviéramos responsabilidad ciudadana de no participar en grupos y tenernos que aislar nuestros cuerpos en relación a un pedido voluntario, a un pedido de las autoridades, de que esto pudiera, justamente, pudiera impedirse el contagio. Hoy lo van a ver en el texto que está planteado de vulnerables y peligrosos que escribí. Justamente, todos podíamos, todos éramos y somos vulnerables y todos somos peligrosos. Entonces, lo que se planteó justamente era una cuarentena, pero justamente no para encuarentar o secuestrar los cuerpos, sino para que no hubiese contagio. Entonces, justamente, el control a veces de las enfermedades, y ustedes como médicos lo tienen que saber, el control de las enfermedades, a veces puede llegar, digamos, a un... puede implicar el control de las pandemias, puede implicar ciertos acotamientos de las libertades personales de las personas. Pero, bueno, se busca un bien común superior justamente que es el de evitar el contagio. Así que entendemos que el manejo que se hizo sanitario de la pandemia no implicó un sueño de gobernabilidad, sino justamente lo que implicó fue un intento sanitario de impedir que hubiese mayores contagios y mayores muertes, justamente a partir de este encerramiento, pero decidido por cada ciudadano, de esta manera. Bueno, entonces, justamente lo que aparece en esta cuestión, volviendo al texto de Foucault, de leproso o apestado, aparece algo en donde también hay un libro titulado, así que aparece la división constante, dice de lo normal y lo anormal, los normales y los anormales, ¿entiende? Entonces aparece esta cuestión en donde cómo la enfermedad marca, de alguna manera, a los enfermos y a los sanos. Ustedes han tenido, para leer el hermoso texto de Susan Sontag, donde Susan Sontag también justamente lo que plantea es que aparece la idea de la salud completa y la enfermedad completa, ¿no? Y ella usa esa metáfora tan buena que es que hemos nacido con dos pasaportes, el de sanos y el de enfermos, e inexorablemente utilizaremos los dos en el transcurso de nuestra vida. Nadie está del todo a salvo de estar enfermo, ¿no? Y nadie tiene las garantías totales de estar en salud siempre. Entonces, retomando la dimensión de, en la antigüedad, la lepra, exilio, división, ¿no? Y sueño político de la pureza y la peste, reticulado para el control, reticulado disciplinar, mantener adentro. El juego reglamentario en la sociedad también se podría llamar un determinismo, se lo contesté, Juli Reed. Eso, profe, creo que lo hemos visto en el ingreso. Ajá. Seguramente te referís, Juli, a lo que estoy planteando en relación a cómo se pensó la pandemia, de cómo se tramitó la pandemia desde el gobierno nacional, ¿verdad? Que lo han visto en el ingreso. Me parece muy bien. El panóptico, volvamos entonces a la idea de cómo puede aparecer esta sociedad de control, este con vigilar y castigar, y cómo aparece esta sociedad disciplinaria. Entonces, retoma, como hemos dicho, el concepto de Bentham, justamente de la figura arquitectónica del panóptico, que es una construcción, en donde, lo voy a leer, donde una construcción en forma de anillo, en el centro de una torre, esta torre con anchas ventanas que se abren a la casa interior del anillo, en la cual la construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción, y tienen dos ventanas. Basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. ¿Ven cómo aparece acá un obrero o un escolar? ¿Sí? Por el efecto del contraluz se puede percibir desde la torre a la persona. Entonces, tantos pequeños teatros como celdas. ¿Sí? Ah, Feliz, bueno, acá Lara Medina me dice que le hizo, que este escrito, esto le hizo acordar un escrito de Retamar que se llama Felices los normales. La verdad que no lo conozco, pero sería, lo voy a buscar y si no, pones ahí el link donde podamos pensarlo. Yo no lo conozco. Bueno, esta idea de panóptico, ¿no? Y dice Foucault, invierte el principio del calabozo porque el calabozo, la celda tradicional, era encerrar, privar de luz y ocultar. Entonces, lo vemos, también lo estudiamos, ¿no? Para, porque después esto es, esto es lo que vamos a ir preguntando en los exámenes, ¿no? Entonces, el concepto del calabozo es encerrar, privar de luz y ocultar. Eso es el calabozo tradicional. En cambio, el panóptico es todo lo contrario. Es a plena luz y la entrada de un vigilante capta mejor, capta, es mirado, el sujeto es controlado por la mirada, ¿no? Que en último término, entonces, aparece un concepto nuevo a partir de esto que él puede leer y que es, en lo cual, se puede adelantar a su época justamente Foucault, que es, la visibilidad es una trampa. La visibilidad es una trampa. Si antes se ocultaba en el concepto de calabozo, que es encerramiento, privar de luz y ocultar, encerrar, digamos, desiluminar, digamos, ¿no? Y ocultar, acá lo que aparece es la visibilidad como trampa. Entonces, justamente, digamos, el sujeto controlado, ¿cómo es controlado? Es visto, pero él no ve, es objeto de una información jamás sujeto de una comunicación. Entonces, justamente, la idea moderna, digamos, moderna justamente que tiene que ver con cómo se controlan las sociedades es justamente el no ve, es objeto de una información y jamás sujeto de una comunicación. Es una visibilidad axial, ¿no? La llama Foucault con invisibilidad lateral, ¿no? Porque es visible desde un punto de vista, pero no es recíproca esa visibilidad. Él no ve al vigilante. Entonces, aparece una invisibilidad lateral y esta es la garantía del orden que se establece. Entonces, tomemos otra vez el aspecto metafórico de esto, de poder pensar, ven como el panóptico, digamos, mejora mejor los sistemas, mejora aún más los sistemas de control social, en donde si antes había un reticulado para la peste con ocultamiento, encerramiento y justamente falta de luz y ocultamiento, acá lo que aparece es cierta dimensión de el ser visto constantemente, ser objeto de la mirada. Entonces, dice Foucault que acá el enfermo justamente puede aparecer justamente como un loco, un niño, porque justamente como aparece también la escuela, toda institución de alguna manera genera en algún momento de su existencia justamente un sistema de panoptismo y un sistema de control. Entonces, toda institución va a generar necesariamente un sistema de control. control. Entonces, lo que tenemos que ver es si podríamos pensar que hay instituciones más carcelarias e instituciones más amplias y democráticas, pero justamente esta es la idea que en psicología comunitaria, social e institucional tienen que aprender. Las aulas en la escuela, el hospital, también podría ser exactamente, Juli, exactamente. Las aulas, el colegio, la universidad, exactamente. Toda, por eso, por eso, por esto que vos decís, Juli, tiene que ver con que el panóptico, dice Foucault, genera subjetividad porque genera el sujeto de la mirada, porque el sujeto está pendiente de si lo miran o no, porque se sabe visto, se sabe mirado desde ese punto de vista. Entonces, eso crea la subjetividad, crea la subjetividad de me están mirando, exactamente. Por eso dije que el trabajo práctico que habían hecho el Utrecht tenían que ver comparando a que los reglamentos y los reglamentos prácticamente de permanencia en una institución eran muy parecidos. Puede haber instituciones más democráticas y puede haber instituciones más controladoras, pero esto lo tienen que tomar como un producto de la subjetividad que, ya digo, que se adelantó en el siglo XX y tomando un modelo del siglo XVIII, ven como las ideas se van articulando, esta es la arqueología, la conexión justamente de un concepto con otro, cómo van articulando esta producción de subjetividad. El niño en la escuela, el loco en el loquero, el profesor en la facultad, el obrero en la fábrica, se entiende cómo aparecen estos lugares que antes planteados con el reticulado de la peste son retomados, digamos, desde la modernidad con esto del ser visto y ser controlado. Bueno, dice, ausencia, bueno, esto plantea la multitud, masa compacta, individualidades separadas, y dice, el efecto mayor del panóptico es inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantice el funcionamiento automático del poder. Entonces, el ser visto garantiza cierto control sobre lo que se ve. Había una vieja oración, sería, jesculatoria, que se decía, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir y no sabes cuándo. Bueno, eso con la idea de Dios, pero uno podría decir, mira que te mira la cámara, mira que te estás mirando, mira que te van a matar y no sabes cuándo, ¿no? Entonces, digamos, hay un control en relación a si antes en el mundo anterior a nuestro, en el mundo más antiguo, se le daba este panoptismo a Dios, ahora justamente lo que vemos es que este lugar de máxima visibilidad de las personas de una sociedad están dados por los sistemas digitales o por los sistemas justamente que hacen visible nuestra existencia en donde no hay lo privado y lo público sino justamente no hay privacidad. Quiero decir que una cosa es lo privado y lo público, una escena que ya definió Hegel en la fenomenología del espíritu, escena privada y pública y otra cosa es pensar que lo privado es político. Esa es otra idea, es otra idea muy interesante en donde como no hay que confundir la palabra política con política partidaria. Si hay una política de la sexualidad, si hay una política, la política es justamente uno puede ser arte de lo posible pero también la transformación una intencionalidad sobre cómo deben suceder las cosas. ¿El panoptismo sería casi la base fundamental de las redes mediáticas? Sí, lo vamos a ver en la clase que sigue. El panoptismo sucede actualmente en las redes mediáticas, exactamente. Claro, Truman Show lo explicamos justamente en Salud Mental este año. Sí, ahí tienen un video, si ustedes lo buscan, que se llama Salud Mental pero lo pueden ver de Truman Show El Mundo Nos Mira. Ahí pueden, les recomiendo que busquen en el mismo canal de YouTube de Truman Show El Mundo Nos Mira para Evans, exactamente. Ahí aparece, vos fíjate la palabra de Truman, que es justamente de verdad man show y como él aparece como producto de la televisión, exactamente. Entonces, esto de individualidad, lo que hay que diferenciar el concepto de multitud, dice Foucault, del de individualidades separadas y esto que garantiza que el panoptico garantiza el funcionamiento del poder. Bueno, digamos, lo esencial para este poder funcione es que el preso que no es preso todos somos presos de esto, todos estamos, todos somos presos de esto, todos somos apestosos para esto, digamos, que justamente los que estemos, la sociedad necesita, la sociedad de poder, lo que necesita es que haya la sociedad disciplinar, que nos sepamos vigilados, aunque necesariamente no lo seamos, pero ese es el fundamento de la subjetividad, el producir este sentimiento de justamente sentirse mirado. El panoptico es una máquina de disociar la pareja, verse y visto, dice Foucault, porque no aparece el mirar y ser mirado, o el mirar, sino que justamente solo se es mirado, no se puede mirar al otro. Entonces aparece una ruptura de lo que en francés se llama voyerismo. Entonces aparece un placer, dice Foucault, cada práctica genera su voz, entonces dice Foucault que el placer es espiar y está en castigar, hay una bueno, esta dimensión. entonces ahí, retomando lo que ustedes me preguntaban en el chat, aparece en la página 187, el loco, digamos, dice, hay una, la sujeción, una sujeción real nace mecánicamente de una relación ficticia, ¿no? De suerte que una buena conducta, el loco a la tranquilidad, el obrero al trabajo, el condenado al enfermo a la observación de las prescripciones, el obrero al trabajo, el escolar a la escuela, ¿sí? Ventanse maravillas de las construcciones panópticas que pudieran ser tan ligeras, nada de rejas, ni cadenas, ni cerraduras formidables, ¿sí? Entonces ven cómo aparece cada uno en su lugar, como esto, el niño a la escuela, el loco al lugar de la tranquilidad, el obrero al trabajo, el escolar a la aplicación escolar, bueno, entonces Foucault dice el panóptico es una colección zoológica real, el animal está reemplazado por el hombre, ¿sí? Bueno, el laboratorio después aparece justamente una, dice, una ciudad está apestada de establecimientos del panóptico, ¿no? el panóptico es un modelo generalizable de funcionamiento, una manera de definir las relaciones de poder con la vida cotidiana de los hombres, ¿no? Y es polivalente el panóptico en sus aplicaciones, ¿no? Por eso sirve para enmendar a los presos, para curar enfermos, instruir escolares, guardar locos, vigilar obreros, hacer trabajar a los mendigos y a los ociosos. Bueno, bueno, este aparato de poder, bueno, esto aparece, digamos, digamos, esta, aparece cierta, bueno, cierta dimensión de funcionamiento. A ver, bueno, básicamente esto lo que yo les voy a plantear, ¿no? Con respecto al panóptico, lo otro, lo leen, preparan preguntas para el repaso y vamos a plantear ciertas cuestiones. Voy a retomar lo del determinismo, ¿no? Que quedó como un poco, digamos, mal establecido con respecto a los trabajos que ustedes hicieron en los foros y todo lo demás. Cuando nosotros justamente planteamos en la postura, porque como el panóptico genera, genera, construye, construye subjetividad porque el estudiante se construye, el alumno se construye en la escuela, digamos, el preso detenido, el loco, hay una construcción de la subjetividad al serse visto. Vamos a, y me preguntaron, y yo les dije que esto es disciplina, es una sociedad disciplinar que acontece más o menos en todas las sociedades y que tiene que ver muchísimo con la actualidad. Con lo que ustedes tienen que pensar, digamos, diferenciar es algo que por ahí no quedó claro en las clases anteriores. A ver, hacemos, intentamos para hacer lo que está bien, lo que se debe dice Laura Álvarez porque nos sabemos vistos, aunque no es lo que deseamos para pertenecer. Vamos, es lo que vamos a ver en la clase que sigue con respecto a las redes sociales. pero antes que nada quiero como plantearles algo, que es los, vuelvo a decir algo que planteé en estos minutos de un comentario muy breve sobre el concepto de panoptismo y de control social de la sociedad de control y disciplinar. Cuando nosotros en la clase anterior planteamos justamente construcción social de la realidad y planteamos constructivismo y lo pusimos al determinismo quizás no quedó claro para ustedes que no tienen que tomar la palabra únicamente en su etimología y en su uso habitual vulgar, vulgo viene de común, ¿no? En su vulgo en su justamente dimensión habitual. El determinismo como una posición epistemológica es sociológica justamente lo que plantea es cierta dimensión de la naturaleza de las cosas en donde venimos determinados por una cuestión natural y el construccionismo justamente lo que plantea para decirlo de alguna manera es un determinismo social. Entonces ustedes confunden y ponen somos determinados por las leyes por las redes sociales por ejemplo. Bueno, se entiende la idea que tienen pero no ustedes digamos pueden pensar hablar producir pero también nosotros tenemos que ir tratando de ir planteándoles epistemológicamente los términos y su correspondiente aceptación. El determinismo justamente es la posición tal que plantea cierta dimensión de naturalizar la cuestión con la que se viene digamos hay un corte de lo uno podría decir el determinismo natural y el construccionismo social. Entonces ustedes toman a justamente la cuestión social como un determinismo. Ustedes piensen que y es notable porque me he quedado pensando son todos estudiantes de medicina y cómo sacan la naturaleza de cualquiera de estas dimensiones. Recuerden en el malestar en la cultura lo vimos vimos como hay tres grandes fuentes de malestar una era la supremacía de la naturaleza ¿no? Justamente el otro era la caducidad de nuestro cuerpo y el otro era el conflicto en el vínculo con los otros esas eran las tres fuentes de malestar en la cultura que plantea Freud. Bueno el determinismo lo que justamente como posición lo que toma es cierta dimensión de lo natural y el construccionismo justamente tiene que ver con el conocimiento con el saber con el saber social casi podríamos por eso digo plantear el determinismo natural y el construccionismo social entonces justamente la dimensión de esta materia dentro de la carrera de medicina tiene que ver con que pensamos más la construcción como ustedes lo han visto recién en Foucault el sujeto social es una construcción es una construcción de lo social nadie viene la dimensión de la raza la dimensión de lo natural de lo orgánico es el concepto de Fisis ¿no? de Aristóteles digamos lo que traemos como genético no necesariamente se va a expresar ustedes lo vieron eso bien en lo que sería justamente lo genético y lo epigenético ¿no? no todo lo que genéticamente se trae luego se expresa ¿por qué? porque depende de factores ambientales entonces el concepto de determinismo es para es justamente el sujeto determinado por sus características naturales orgánicas y de nacimiento el construccionismo entonces es un construccionismo pensado socialmente entonces por eso les hago este comentario de entender que el construccionismo sería un determinismo social ¿se entiende? esto es interesante a ver si así lo entienden la construcción la construcción depende de que nada necesariamente va a evolucionar según por cómo fue empezado digamos hay cierta alternativa de una variable de cambio que aparece en el construccionismo un ejemplo de las cárceles y ahora iba quedando más claro dice Sinaí Guerrero en relación al determinismo y construccionismo claro porque si no ustedes utilizan la misma palabra esto es como gente que tiene que explicar que está enferma por ejemplo no sé si han visto hipotiroidismo ¿no? entonces dicen yo tengo hipotiroidismo pero tengo una hormona alta y otra baja es raro y lo que no entienden es que una hormona justamente es la productora la TCH la tiene en alta y entonces justamente por un feedback negativo no funciona la tiroides y produce poca T4 entonces tener la TCH alta y la T4 baja es típico justamente del hipotiroidismo porque hay un egipotálamo hipoficiario con glándula blanco entonces digamos así como ustedes van a aprender si aprendieron ciertas cosas dentro de las facultades las biomédicas tienen que aprender que los conceptos las palabras tienen que tienen un concepto tienen que aprender la digamos lo conceptual de lo que se está planteando Arti me persigue profe ¿qué sería lo contrario al panoptismo? bueno está muy bien esto Abraham pregunta Abraham Gutiérrez digamos el contrario al panoptismo sería la dimensión del control mediante el calabozo el ocultamiento el encerramiento y la falta de luz ¿sí? eso sería lo opuesto al panoptismo ¿se entiende? justamente la función clásica del calabozo antiguo ¿sí? en cambio este el panoptismo es una producción está muy interesante como pregunta Abraham porque no hay necesariamente en todo concepto que uno plante un contrario pero está muy bien que lo plantees muchas gracias sería la dimensión antigua del calabozo ¿sí? oscuridad ocultamiento y encerramiento en cambio el panoptismo parece que están libres y el control se ejerce por ser mirados ¿alguien quiere preguntarme algo más? ¿o hacer algún comentario? fíjense que tanto lo que planteamos con Foucault que es justamente la sociedad disciplinar como lo que aclaré en relación al determinismo y construccionismo tiene un concepto muy importante en el medio que es el concepto de libertad ¿no? profe Valeria Soria ¿un calabozo abierto sería el panoptismo? el panoptismo mira esto sí estás acercando construyendo el concepto es digamos es una dimensión de controlar es una dimensión de control social ¿se entiende? entonces sí digamos hay cierta dimensión en donde no estando presos aún estamos controlados ¿sí? entonces la dimensión de calabozo es encerramiento ocultamiento falta de luz ¿sí? en cambio el panoptismo es un control social porque se crea la subjetividad de aquel justamente que mira y sobre todo que produce que produce la sensación de ser mirado en el otro ¿hay imágenes de Google de cómo es un panóptico? claro sí esas imágenes de Google las tienen que tomar justamente aparece no les puedo compartir pantalla porque no sé cómo compartir pantalla en YouTube pero si aparece les vamos a poner una figura de un panóptico que un link de Google donde justamente aparezca la idea del panoptismo esta arquitectura del poder ¿sí? bueno dicen que ya se entiende bueno vamos a dejar ordenado todo lo que tendría que ver con la vigilancia pregunta Evans sí el sujeto es un sujeto controlado digamos socialmente controlado ya digo más o menos democráticamente ahora vamos a ver cómo esto influye en lo de las redes sociales que vamos a verlo dentro de cinco minutos Fernanda Bonetti se puede decir que los medios de comunicación crean panoptismos a través de representaciones sociales que esto crean muy buena pregunta sí lo vemos en cinco minutos cámaras cámaras de video web dice Evan infrarrojas cámaras robot muy bien en cinco minutos nos volvemos a ver justamente en la otra clase ¿sí? nos tomamos un café y en cinco minutos nos vemos ¿sí? hasta luego vuelvan ¿eh? vuelvan chao